Es bendita noche, radiante de luz, es la noche buena, pues nació Jesús. Es la noche buena, pues nació Jesús. De aquí desde mi hogar, que deseo a todos Feliz Navidad, a todos los que estamos aquí en el país, los que están fuera, que nos tenemos en nuestros recuerdos, en nuestros pensamientos, nos tenemos en oración permanente y deseando que nos guiabuelvan. Y estamos en este tiempo de espera que nace el niño Dios y hoy es el momento. Es el momento y pedimos a Dios Todopoderoso que el próximo año todas las cosas que vengamos a nosotros pendientes y todos los planes se cumplan según sea su voluntad. Un saludo queridos hermanos, les hablo desde mi hogar y deseo que en esta Navidad el niño Jesús nazca en todos sus corazones y que este año que va a comenzar se dé mucha paz, reunión y prosperidad. Los ángeles cantando con un suave compás, a Dios le cantan gloria y a los hombres paz. Su música oí, escuchen la canción, con que recién nacido cantan gloria y honor. Amigos del santuario, en esta Navidad sea de regocijo, encuentro y paz. Que el Redentor ya viene, ya pronto lo verán. Celebremos juntos con esperanza, dicha y humildad. Que en nuestras vidas Él nos alumbrará el camino que debemos andar. Desde la comunidad de La Merinera y sus diferentes sectores quiero desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y que ese niño Jesús nace a todos los días del mundo en sus corazones. Que Dios les dé mucha paz, mucha tranquilidad, pero sobre todo mucho amor. Y que el año que viene les entrega muchas cosas buenas. Que el amor, la paz, la armonía y la tranquilidad reine en nuestros hogares. Son nuestros mejores deseos a toda la feligresía del santuario eucarístico San Juan Bautista y a todo el mundo en general. Es la noche buena, pues la suerte Jesús. Desde el medio de hogar nosotros les deseamos a la inmigresía de San Juan Bautista una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2022. Con la fuerza esperanzadora de la voz de Juan el Bautista hemos preparado el camino para la venida del Señor. En este día de Navidad deseo que el niño Dios renazca en sus corazones y habite para siempre en sus familias formándoles de abundante paz, santuría, alegría y mucha prósperidad. Hoy que la iglesia nos presenta el nacimiento del niño Dios, pedimos al Señor que Él pueda derramarse en cada uno de nuestros corazones, en nuestra familia y sobre todo en nuestro país Venezuela para aquellos hogares que están tristes, que ese niño Dios pueda consolar, pueda fortalecer y bendecir a cada familia que necesita de ese amor y de esa protección de ese niño Dios. La palabra Navidad nos trae un llenamiento, no en su corazón, no en su corazón, no en su reino, pero también nos trae mucha tristeza. La palabra Navidad nos trae un llenamiento, no en su reino, pero la mejor presencia que podemos tener es que Jesús nos visite y date en nuestros corazones, nos dé mucha paz, mucha alegría, mucha armonía. La Virgen me sería el niño Jesús dormido Un saludo para todos y aquí para la familia de este sector de San Juan, la autista Un saludo para los sacerdotes, un saludo para José Luis, para los sacerdotes Y para la familia y todos los amigos que estamos conociendo aquí en el Santuario de San Juan, la autista Queridos hermanos del Santuario Eucarístico Diosesano San Juan, la autista Les habla su amigo Luis Montenegro Quiero enviarles un saludo desde acá, desde Bogotá, Colombia Y también desearles en esta Navidad que Jesucristo nazca en cada uno de nuestros corazones En nuestra familia y en nuestros hogares Bendiciones a todos Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad para todos Feliz Navidad y próspero año nuevo Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad y un 28 año nuevo 2022 Feliz Navidad 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 Feliz Navidad